¿Qué tal señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecemos la atención que nos prestan y aquí estamos a partir de este momento en su programa La Cosa Como Es. Agradezco a la gente que está en sintonía a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras redes sociales. Gracias por suscribirse y por estar en este canal. Ahí están. Bueno, vamos a ver esa suscripción. ¿Cómo vamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo estamos? Agradecemos muchísimo a la gente que todos los días entra ahí y nos llegan las estadísticas de diferentes partes del mundo, la gente que interactúa. La verdad que estamos muy agradecidos por esa atención. Y bueno, la gente comienza a sumarse a esta hora, a la transmisión en vivo. El canal ya tiene, bueno, el 3 de agosto del 2018 era la primera transmisión, pero no era el primer programa porque el programa fue un mes después, en septiembre, con más de 13 millones de vistas. Agradecemos muchísimo a ustedes por esa atención. Y bueno, aquí estoy viendo cada uno de los programas de todos los días. Le agradezco que nos digan desde dónde nos ven, cómo ven el programa, qué opinan ustedes, cómo... ¿Qué le parece? Básicamente, entonces... Luis de la Rosa, 38 años, en San Fernando, Montecristi, apresado cuando intentaba prender fuego a su expareja. Dios mío. La verdad que eso fue hoy, salía la información por parte de la policía. La verdad que uno no se explica el nivel de violencia en perjuicio de mujeres después de la muerte de Chantal Jiménez, a mano de su expareja, que sobre todo como que se socializa un debate que parece buscar una razón para eso. O sea, como si existiera la posibilidad de que para matar y agredir a una mujer existiera una razón. No existe nunca. O sea, sea lo que sea, usted se va, terminó, sigue hacia adelante, ella vive, usted vive. No hay una razón para eso. Y eso incluye... Es una comprensión que incluye a todo el mundo. Entonces, después de eso, vi un caso en Villa Consuelo de una señora que ya tenía una pareja, la maltrataba. Ella terminó con él. Y eso estamos hablando de 11 años atrás. Él cometió un homicidio, mató a una persona y fue a la cárcel. Duró 8 años en la cárcel. Estaba condenado a 10. Y a pesar de tener antecedentes por violencia de género y demás, lo soltaron antes. Duró 8 por homicidio, 8 años. Y la familia de él habló con ella para que su primer hijo, que ella tenía, que no tenía vínculos con su padre, que no había estado presente en la vida de él, le permitiera pasar la Semana Santa con su papá, por lo menos para verlo, para retomar el contacto. Ella, que tiene otros dos hijos, una relación diferente y que ella es feliz. Digo, bueno, como es la abuela y él, la tía, está bien. Se llevaron al niño. El niño, conversando con el papá, el que no conoce prácticamente, le ha dicho papi a su padrastro, lo amenazó con golpearlo, le hizo una escena de violencia, le mostró una pistola con la que dijo que iba a matar a la madre y a todo el vivo que estuviera ahí. Cuando llegaron a llevar al muchacho, la agredió. Nadie se lo esperaba. Le voló encima, comenzó a golpear. Salieron las familias de él, que le acompañaba a su madre y todo. El esposo de la señora estaba ahí, salió. Se lo llevaron de ahí amenazando, llamaron a la policía. Pero cuando llegaron, ya no estaba, se fue de ahí amenazando que volvería para matarlos. La señora fue y puso una denuncia en el cuartel, puso una denuncia en la fiscalía, en la fiscalía, y la fiscalía le dio una orden de alejamiento. O sea, cuántas órdenes de alejamiento y cuántas muertes son necesarias para ver que las órdenes de alejamiento no funcionan, es un papel. ¿Y qué hace alguien con un papel, una persona que ya tiene, además, con todas las variables que hay ahí, antecedentes de crímenes, cómo usted le entrega una orden de alejamiento a la víctima, para que ella le lleve la orden de alejamiento, o cuando encuentren al tipo le den un papel que diga, absténgase de ir e intimidar. Ella, por supuesto, tomó mucho miedo y fue a la prensa. Pero también hay otra joven esta semana, porque cuando ocurren esos casos tan notables, siempre lo ha dicho Luis Berges, de una vez salen todos, es como son en cadena. Otra joven que tiene miedo, que anda con el alma en los pies, usted la ve con el desespero de un señor que le escribe, que le manda mensaje, que la intimida, su expareja, que le dijo, te voy a matar como sé, y estaba en una casa de acogida. Y salió de la casa de acogida, porque las mujeres dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que estar en casa de acogida si yo no he hecho nada? O sea, al final se cansan de estar trancadas y demás, como si estuvieran presas. Pero la verdad que no deberían desesperarse y quedarse en la casa de acogida, pero si no sienten que lo estén buscando, bueno, esa persona, ese es el segundo caso que veo, y ahora este, este señor en Montecristi, que fue arrestado en esa circunstancia. Aquí hay que hacer un trabajo profundo con los jóvenes, con lo que es ser hombre, cuáles son los vínculos de pareja y demás, porque es una cosa terrible, terrible, inaceptable, incomprensible. Tenemos mucho que hablar con ustedes hoy. Y está a la disposición del presidente de la república que impide el ingreso al país a 39 ciudadanos haitianos. La mayoría de esos hombres visten de traje, son todos hombres y visten de traje. No hay ninguno de que del pueblo llano, no, no, son políticos o personas señaladas por delitos altos que también tienen un perfil alto, empresarios, acusados de lavado de activos, o gente que en su momento se ha señalado por participar en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse. Así que hacemos un cambio, tenemos eso, también tenemos más en este programa, en esta jornada. Gracias por ver el video.